Desde el primer momento que fui elegido Mr. NBK de 2023, no dudé ni un segundo en realizar mi proyecto social con la Asociación de Discapacitados de Rota, asociación que nace como colectivo, como nos explica una de sus madres fundadoras. Se trata de hace ya unos 36-37 años, se empezó como colectivo, nos reunimos unas cuantas de madres y de padres, que cada momento teníamos que ir al ayuntamiento para poder afrontar los problemas que teníamos con nuestros hijos en el plan de colegio, porque entonces la integración no existía. Asociación cuyo objetivo es difundir y dar visibilidad a este colectivo, favoreciendo y promoviendo sus derechos, su integración y mejorando la calidad de vida no solo de ellos, sino de sus familiares. Tuve el privilegio y placer de conocer y compartir tiempo con estas personas maravillosas, que me demostraron que no existen personas discapacitadas, sino con capacidades diferentes. Me expresaron sus inquietudes, sus ilusiones y sobre todo esas ganas de ser uno más en esta sociedad. Quise reunirme con aquellas personas que sufren en silencio y no paran de luchar ni un instante, y de seguir demostrando la fortaleza de una madre. Allí pude escuchar sus miedos y experiencias. Se pasa mal en el sentido de que tú lo ves, que él quería, digamos, hacer muchas cositas y mucho de eso, pero tenía sus, digamos, sus limitaciones. La verdad, me encontró un gol. Pero bueno, pues la niña fue a la incubadora, estuvo 17 días en la incubadora, y a partir de ahí, pues fue un continuo trabajar con él. A cambio de ese esfuerzo, pues tú después recibes mucho, porque ella es una niña, yo qué sé, es mi brazo, mis manos, es todo en mi casa, todo. Tengo mucho miedo, porque aunque ella sea muy independiente, no es igual que otros niños. Está ahora mismo en un taller de autonomía que imparte la asociación, y le ha venido muy bien, pero al mismo tiempo le ha venido muy mal, porque lleva cuatro meses independizada en una casita, y esa experiencia, pues, es lo que quiere ella. Aunque tengo miedo, ella lo necesita, ella está clamando. Y tenemos que pensar también. Y tenemos que pensar que sí. Su felicidad, lo que ella quiere. Sí. Además, yo creo que va a ser más feliz. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Abraham, esperamos todas que te haya gustado nuestra asociación, que hayas visto lo que se hace, lo que hacemos, lo que se trabaja, la importancia que tiene para nosotros y para todo lo que se hace en Rota, y lo que acogemos, y te damos las gracias por la visibilidad que nos vas a dar, lo que nos van a conocer, que ya no es que nos conozcan a nosotros como asociación, sino una realidad. Gracias a vosotras y a la asociación por la fortaleza y ayudarme en este proyecto. Gracias.